Novena al Niño Jesús Soy la servidora del Señor. Quinto día de la novena navideña, 20 de diciembre. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para iniciar. Padre Dios, que amas tanto a los hombres y mujeres, que nos diste a tu Hijo Jesucristo como el mejor regalo de amor. Concédenos que, al celebrar su nacimiento entre nosotros, no lo busquemos entre bombillos brillantes y luces de colores, sino en el encuentro con los hermanos y hermanas que sufren, que necesitan nuestro cariño y solidaridad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio Dijo María, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Reflexión. Ante las palabras que María escuchó de que para Dios nada es imposible y que todo es cosa de Dios, María se rinde. La respuesta es una frase o un pensamiento que deberíamos grabar con letras de oro en nuestro corazón. Yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí lo que has dicho. Todos los cristianos deberíamos rezar cada mañana esta sencilla, bella y profunda oración que María nos ha enseñado. Que se cumpla en nosotros siempre la voluntad de Dios, pues somos sus siervos. No que se haga mi capricho o mis deseos, no que se haga mi voluntad, sino la voluntad del Señor, como también nos enseñó Jesús en su oración en Getsemaní, donde pide a Dios que aparte de él ese sufrimiento, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. También en la oración del Padre nuestro pedimos que se haga la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Oración. Padre Santo, lleno de amor, te suplicamos que nos des fuerzas y conocimiento para cumplir siempre tu voluntad, para estar dispuestos en todo momento y circunstancia a hacer lo que te agrada, lo bueno, lo justo que tu palabra nos enseñe. Que invitemos a María en su disponibilidad, en su aceptación, en su entrega incondicional. Llámanos Señor para ser evangelizadores y danos fuerza para seguir tu llamado, como María, y saber decirte, He aquí tu servidor, hágase en mí según tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, que nos llama, vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Propósito. Voy a agradecer los dones que Dios me da cada día y aceptar su voluntad en mi vida. Oración final para todos los días. Jesús mío, tú padeciste en esa noche helada y luminosa de diciembre. Ayuda a los necesitados. Niño Jesús, tú que no tuviste sino un pesebre para dormir esa primera noche de tu vida terrenal. Ayuda a los que no tienen un techo que cubra sus sueños. Niño Jesús, tú que fuiste rechazado por los poderosos de la tierra. Ayuda a los tristes, a los que no tienen trabajo, a los que pasarán esta Navidad en una cárcel, a los enfermos sin esperanza. Y a nosotros, que tenemos más que otros y que somos tan dichosos, porque tú lo has permitido así. Danos un corazón agradecido y ayúdanos a ser generosos. Divino niño, que vas a nacer en un portal, ven ahora a nacer en nuestras vidas. Haznos comprender que nada hay sin ti, y llévanos de la mano a la gloria eterna para gozar de tu divina presencia para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.